Esto es para los que viven el juego, para los que entran en acción en un abrir y cerrar de ojos, para los que cambian las normas, es jugadores, es para ustedes, esto es PlayStation. Si quieres escuchar música sin interrupción, entra a Spotify Premium. Cuenta a Spotify.com. Te espera una temporada Premium. Coca-Cola con hielo. Hielo con amigos. Amigos con historias. Historias con besos. Besos con sabor. Sabor a Coca-Cola. Coca-Cola con sabor. ¿Pensar que hasta de cenar puede ser agotador? Por suerte, Southway tiene una gran solución para ti. Pruébala en la promoción. Vente a cenar, que incluye todo nuestro menú a mitad de precio. No pices más. Southway. Antes de que le vayas, déjame darte esta información que vale oro. Si necesitas un spot de audio para tu marca, negocio o producto, y deseas llamar la atención de más clientes potenciales, contáctame por mis redes sociales y cuéntame cómo puedo ayudarte. Soy Oscar Wittron, la voz marca para ti. Soy Oscar Wittron.